Podría enumeraros muchos de los objetivos por los cuales queremos luchar. Creo que nuestro mejor argumento y nuestra mejor garantía es ver lo que hemos hecho. Podríamos hablar de la estación de autobuses, que es una vergüenza que no tengamos, del Palacio de Congresos, de la Plaza de Toros, de más apartamientos, de una depuración que esta ciudad carece, de una casa de cultura en Amara Berri o en Ayete, pero creo que eso tendremos tiempo para ello. Lo que fundamentalmente quiero que quede muy claro es que nosotros queremos servir a los ciudadanos y cambiar esa dinámica que hay desde las administraciones públicas de que hay que perseguir al ciudadano. Eso es absurdo, porque el ciudadano cuando va a un ayuntamiento parece que va a terreno ajeno, a campo enemigo, cuando en teoría lo que habría que hacer es brindarle todo tipo de facilidades. Ese es nuestro principal objetivo.